Hola a todos, mi nombre es Rommel Beitia y estos son los titulares del mundo a esta hora 4 pm viernes 24 de septiembre de 2021. De inmediato vamos con internacionales. Noticias Univision, niño de 8 años salva a su mamá de un asaltante en Colombia, lo golpeó con un paraguas y lo ahuyentó. Altmedia Ok, dos años antes de que comenzara la pandemia, los científicos del Instituto de Virología de Wuhan planeaban alterar genéticamente los virus para hacerlos más infecciosos para los humanos y liberarlos en las cuevas de los murciélagos. CNN en español, en el 2060 una de cada cuatro personas en Estados Unidos se identificará como hispana. Soy Albert TV, Chile retoma expulsión de migrantes pese a críticas internacionales. BBC Mundo, los alemanes votarán en las elecciones parlamentarias el domingo 26 de septiembre, es el fin de la era Merkel. Altmedia Ok, Lituania pide a los ciudadanos que tiren los celulares chinos por espionaje. El viceministro de defensa de Lituania advirtió que ciertas marcas de celulares hechos en China vienen diseñados para censurar, sin la necesidad de pedir permiso al usuario, por lo que recomendó dejar de comprar celulares chinos y deshacerse de los que ya tienen, reportó Euronews. Descifrando la guerra, el Banco Popular de China inyecta en el sistema bancario más de 35 mil millones de dólares en los últimos días para evitar que la crisis de Evergrande repercuta en los mercados financieros nacionales. CNN en español emiten una orden de arresto federal contra Brian Laundrie según la oficina local del FBI en Denver. El FBI dijo que la orden se emitió de conformidad con una acusación del jurado investigador federal relacionada con las actividades del señor Laundrie tras la muerte de Gaby Petito. El país de España, una mujer a la que pusieron trabas para aplicarle la ley de eutanasia, se suicidó en un hotel de Madrid. ABC Diario, un diputado de Vox saca una burca en el Congreso. El diputado Víctor Sánchez del Real ha utilizado una burca para protestar contra la política de cooperación de España con Afganistán. Tele 13, nuevas huellas fósiles muestran que los humanos llegaron a América antes de lo pensado, hace 23 mil años. The Freedom Post, Bolsonaro negó estar detrás de un golpe de estado y dijo que no cometió errores en la lucha contra el COVID-19. Altmedia OK y Donald Trump, quien aseguró que se presentará en las elecciones presidenciales de 2024, derrotaría a Biden y a Kamala Harris si las elecciones fueran hoy por un cómodo margen, según la última encuesta de Rasmussen Reports. Nacionales. El pitazo, el cardenal Jorge Urosa Sabino, fallece por complicaciones asociadas al COVID-19. Paz a sus restos. F. El diálogo venezolano afronta una tercera fase tras los primeros acuerdos. El gobierno y la oposición de Venezuela comenzarán este viernes una tercera fase de diálogo en México. Tal cual, Tribunal de Cabo Verde negó aclaratoria a defensa de Alex Saab sobre extradición. Efecto cocuyo. CNE discute acuerdo de observación para misión de la Unión Europea. F. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos critica a Venezuela durante visita a Brasil. F. Foller reiteró que el gobierno venezolano está vinculado al narcotráfico. Tal cual, Maduro está dispuesto a reunirse en cualquier momento con Vladimir Putin, dice canciller. El pitazo, portuguesa, periodista Betilmar Rondón, mi mamá murió de COVID-19 porque no pagué los 60 dólares diarios. La patilla. Maduro anunció que Venezuela entra en una flexibilización amplia desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Caracas, exceptuada de la flexibilización y reinicio de clases si no bajan casos del COVID-19. Hasta aquí los titulares del mundo. Nos escuchamos mañana en una nueva edición. Muchísimas gracias.